Sentimiento para tu corazón Estelar de elegancia ¡Juanca-bamba! ¡Sí, señor! A mí me llaman el embrujado, ay, ay, ay Porque ando rodeado de las bellas mujeres Conquistos, amorcitos, por aquí hay por allá No me hace falta quinceañeras, no te vayas Conquistos, amorcitos, por aquí hay por allá No me hace falta quinceañeras, no te vayas Y no me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí, señor No me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí, señor Se ve en la sierra o en la costa o selva Siempre disfruto un amorcito, sí, señor Se ve en la sierra o en la costa o selva Siempre disfruto un amorcito, sí, señor Mis amiguitos son tan chidos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Mis amiguitos son tan chidos de amor Envidia me tienen por la suerte que tengo Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito Por eso me llaman el embrujado Ay, 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 nada de eso Yo soy puro florito Y donde quiera que voy Costa Sierra y Selma Con mis un amorcito Ay, 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 ay Camisas canileo Elegante como tú A mí me llaman el embrujado Ay, 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 porque ando rodeado de las bellas mujeres Un vistos amorcitos por aquí y por allá No me hace falta quinceañeras no te vayan Un vistos amorcitos por aquí y por allá No me hace falta quinceañeras no te vayan Y no me arrepiento haber venido a este mundo Tanta riqueza que se goza, sí señor Una serem en la sierra o en la tierra No me arrepiento haber venido a este mundo No me arrepiento haber venido a este mundo Tanta risa que se goza, sí señor Se en la sierra o en la costa o selva, siempre disfruto un amorcito, sí señor Se en la sierra o en la costa o selva, siempre disfruto un amorcito, sí señor Mis amiguitos tan tan chinos de amor, envidia me tienen por la suerte que tengo Mis amiguitos tan chinos de amor, envidia me tienen por la suerte que tengo Por eso me llaman el embrujado, ayayay, nada de eso, yo soy puro florito Por eso me llaman el embrujado, ayayay, nada de eso, yo soy puro florito ¡Shalón Estudio! ¡Siempre innovando! ¡Suscríbete al canal!